¿Qué tal gente motera? Otra vez aquí. Vamos a hacer unas consideraciones, unas ligeras consideraciones sobre la carrera que hemos tenido hoy de MotoGP en Malasia y lo que puede ocurrir de aquí al final de temporada que nos quedan pues dos fines de semana más, el de Qatar y el de Valencia. Empezamos. Para empezar, una preguntina y después desarrollamos el tema. ¿Cuántos adelantamientos habéis visto hoy en MotoGP en la carrera de Malasia? Que yo recuerde, sí, importantes, igual hubo alguno por la parte de atrás, pero importantes. Dos de Jorge Martín a Bañaya que inmediatamente fueron replicados y poco más, y uno de Cuartararo a Bezequi a Bono y otro de Jorge Martín a Bezequi. Y se acabó. Cuatro adelantamientos, dos de ellos, ni adelantamientos, porque no llegaron a consolidarse directamente. Bañaya volvió otra vez a coger por delante de Jorge Martín. Bien, pues nos enteramos después de la carrera, que no se sabía durante la carrera ni en el podio porque no tuvo consecuencias, que Peco Bañaya acaba de recibir en Malasia un warning por la presión de los neumáticos. Es decir, llevaba la presión de los neumáticos por debajo de lo normal, por debajo de lo que marca Michelin. Me fastidia, me da igual cómo lleve el neumático Bañaya o cómo lo lleve Pepito los palotes, pero me fastidia terriblemente que una marca de neumáticos vaya a decidir un campeonato del mundo de motociclismo. Me fastidia mucho, y esto no puede ser. Hay que eliminar a Michelin como proveedor único y coger otro, otro que responda a las exigencias de GP de hoy día, y también hay que ir pensándose cuanto antes, ya para el año que viene, en bajar aerodinámica, en bajar carga de la moto sobre el neumático, en fin, de hacer una serie de cambios como los que ya están previstos para el 2027. Para el 2027 ya vamos tarde. Esas motos de 850 con menos aerodinámica y menos software, al menos de lo que se trata es de bajar un poquitín la digitalización de la moto, que no sea la moto la que decide sobre el piloto, sino el piloto sobre la moto. Pues bien, hemos visto que Bañaya hizo una buena carrera, y que en un principio, como sabéis, quedó Bastianini, Alex Márquez segundo, Bañaya tercero, Jorge Martín cuarto, cuartararo quinto, que hizo un buen adelantamiento a Bezecki, uno de los pocos adelantamientos que vi, de los cuatro que vi, que creo que hay, no creo que haya muchos más, después el sexto Bezecki, Morbidelli, Miller, en fin, ya sabéis la relación de los que pasaron por meta en la carrera de GP de Malasia. Nos enteramos, como os digo, de que Peco Bañaya tiene un warning de Michelin, igual que tiene en este momento Jorge Martín, es decir, se igualan las cosas. ¿Por qué Jorge Martín no pudo llegar a la cabeza de carrera? Pues es muy sencillo, por los neumáticos. Recordemos que entre Bastianini y Alex Márquez se abrió un gran espacio, y después entre Bañaya y Jorge Martín también se abrió un gran espacio entre los dos. De tal manera que Jorge Martín no pudo, no pudo atacar a Jorge Bañaya, ni nada que se le parezca. Por eso no hubo adelantamientos, porque es dificilísimo adelantar. Si estás detrás de un piloto te sube la presión y el neumático no funciona. No eres capaz de hacer girar la moto ni frenarla como Dios manda. Entonces, pues estos neumáticos directamente no sirven y se van a cargar el campeonato del mundo de este año. Independientemente de quién gane. Porque podéis decir, bueno, no, es que estás hablando porque resulta que a ti te apetece que gane Martín. Bueno, pero es que Bañaya a partir de hoy, a partir del próximo Gran Premio, a partir del fin de semana siguiente, a partir de Qatar, va a tener las mismas consideraciones en pista de las que tiene Martín, puesto que los dos llevan un warning al segundo aviso, tres segundos de penalización. Y os leo la lista de penalizados, de penalizados o de que están pendientes de penalización. Por un lado tenemos a Alex Spargaro, dos infracciones, una en Indonesia y otra en Tailandia, y la próxima ya serán seis segundos. Es decir, ya le han quitado tres segundos porque a este hombre ya le hicieron perder tres posiciones por esos tres segundos y, bueno, ya quedó bastante relegado en la carrera de Tailandia. Después tenemos a Paco Bañaya, que tiene un warning de aquí, de Malasia, y las siguientes ya serán tres segundos, igual que Jorge Martín. Estos todos están con un warning. Jorge Martín, Marco Bezecki, Maverick Viñales, Luca Marini, Franco Morbidelli, Mar Marquez, Zenea Bastianini, Raúl Fernández, Paul Spargaro, Iker Lecuona y Álvaro Bautista. Que miren ustedes por dónde. Aparecía en Malasia, quedó décimo séptimo en la tabla, pero ya fue lo suficientemente agudo como para decir, yo como para lo que me queda en el convento me cago dentro, pues bueno, pongo la presión más baja de lo normal para intentar llevar este monstruo de moto que no dudo que con un poco de experiencia y entrenamiento podría llevarla perfectamente. En conclusión, no nos vamos a enrollar mucho, conclusión, los neumáticos hay que cambiarlos, pero ya, si puede ser en Catar, mejor que esperar a la temporada que viene. Estos neumáticos no sirven para competir, porque no ofrecen la garantía suficiente para poder adelantar. No vamos a ver adelantamientos en Catar, no vamos a ver adelantamientos en Valencia. En Valencia, un sitio donde se veían grandes adelantamientos, grandes finales de campeonato. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos neumáticos son muy críticos. Y además es que los pilotos saben de sobra que pueden perder el campeonato fuera de la pista, es decir, con esos warning absurdos que les meten y esas penalizaciones absurdas por llevar la presión de los neumáticos por debajo de lo que estima Michelin. Esto no puede ser. Y esto es todo lo que tenía que comentaros, amigos. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal!